Otra de las carreras profesionales que están pendientes de aprobación en la UCEBA es la de comunicación social, la cual aún se encuentra en proyecto. Bueno, ese es el hijo que tengo esperándolo desde hace 12 años. Ya recibimos información del ministerio, estamos haciendo la reposición y bueno, yo no descanso hasta no seguir trabajando en eso. A ver, no todas las cosas que uno se propone le tienen que salir. Hay unas observaciones del ministerio, hicimos la reposición, creo que debió de haberse mandado desde la vicerrectoría el día lunes en las horas de la tarde. Bueno, y esperemos, ojalá en un tiempo muy corto nosotros estemos dando la buena noticia de que nazca ese hijo de 12 años.